Bueno, nosotros ya llegamos a una cantidad de clientes donde para poder prestar un servicio satisfactorio tenemos que vincularnos a nuestro proveedor vía fibra óptica. Si nosotros en este momento nos estamos vinculando vía torre, que hay una que ahí está en la zona de la suestación, con Marcos Juárez. Es un enlace que, bueno, en la medida que uno va teniendo muchos clientes empieza a complicarse porque piensa usted que las dos torres tienen que verse, ¿no? Esto es como tirar un tiro y tiene que pegarle de torre a torre. Un pequeño ángulo que se desvíe, un viento, un tensor que tuerza un poquitito el plato ya, no se ven las dos torres y, bueno, genera problemas donde todos los paquetes que se enviaron en Internet tienen que volver a reenviarse y eso enlentece el proceso. En esta semana se comenzó un tendido de fibra óptica que va a vincular desde la ciudad hasta el cruce de la ruta 9 vieja con la 178. Ahí, si uno va hacia el lado de Cañada, ve que antes de llegar sobre mano derecha hay un container. Ese container es de una empresa que se llama Silicon Network, que es una de las proveedoras de Internet y tiene fibra óptica. Entonces, con eso vamos a lograr una vinculación donde ya, digamos, vamos a solucionar un montón de problemas que puede haber con un enlace aéreo. La fibra usted sabe que es el futuro, pero también nosotros necesitábamos, para justificar eso, necesitábamos tener una cantidad de clientes razonable y además, bueno, hemos sacado un crédito porque son inversiones muy importantes para realizar. Pero esa es una inversión que se hace ahora y va a durar por muchísimos años, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fibra óptica? ¿Cuáles son los servicios que brinda la fibra óptica más allá de la Internet? Lo que pasa es que la fibra óptica, primero, que es una conexión que, como es luz, no recibe ninguna interferencia. Es decir, si usted tiene un cable, el cable cuando hay una descarga homoférica, cuando ocurre algún fenómeno, se mete ruido, lo que se dice ruido, que a veces en la radio se escucha también. Y eso, bueno, hace que todo lo que se estaba enviando en ese momento se pierda. Las computadoras tienen todo un sistema donde advierte la pérdida de paquete y los vuelve a pedir. Ese volver a pedirlo genera demoras en la red porque es vuelta otra vez a bajar todo lo mismo. Esto se trata de luz. Luz que va dentro de un pequeño hilo de vidrio, de una transparencia muy alta. Entonces, las ondas, en lugar de ser ondas eléctricas, estamos hablando de ondas de luz y van de un extremo al otro sin que nada pueda interferir porque la luz no es afectada por ningún otro fenómeno. Pero esa es una de las ventajas. La otra ventaja es que una fibra óptica puede dar comunicaciones a ciudades inmensas. Un solo pelo de fibra, nosotros estamos tirando 12, podría darle a una ciudad como Villa Gobernador Galvez, por ejemplo, todos los teléfonos salen a través de una sola fibra y tienen cientos de teléfonos, por decir algo, teléfono, internet. Es lo que se llama un ancho de banda muy grande con lo cual se puede atender muchísimos clientes sin problema. ¿Y de qué manera le va a llegar este servicio a la gente? Uno habla del tendido de fibra óptica. Ahora, ¿cómo se ve reflejado? ¿La gente dice tengo que llevar alguna conexión de fibra óptica a mi domicilio? Son dos cosas distintas. Esto es para mejorar el servicio asistente, es decir, mejorar la conexión, nuestro vínculo con el sistema. Pero en pocos días más, después también se va a iniciar, en lugar de ir con cobre, como estábamos yendo hasta ahora para tener telefonía convencional e internet, ahora vamos a ir con fibra hasta el hogar. Pero esa es una segunda etapa, aquel que tenga fibra hasta la casa también va a tener una ventaja comparativa muy grande y es lo que se viene para el futuro, todavía es muy costosa. Nosotros hemos accedido a un crédito para poder hacer el tendido. Nos va a permitir llegar a zonas, por ejemplo, nosotros estábamos limitados con cobre para llegar al barrio sur, porque teníamos que salir desde acá con el cobre y llegar hasta allá con la fibra. Estimamos que el año que viene vamos a poder estar yendo en cualquier parte de la ciudad, porque ya tenemos una red tendida de fibra y vamos a poder llegar a cualquier punto de la ciudad, inclusive a nuestros pozos de agua que están en la periferia para darle la orden de encendido y apagado sin tener que ir hasta el lugar.